¿Qué es el proyecto de integración regional? Es muy importante que quien haga la evaluación lo haga con independencia. Es necesario disponer de agencias de evaluación independientes, bien a nivel de país o bien a nivel de la región. En relación a los datos, ahora mismo puede ser un problema porque necesitamos identificar tráficos por nacionalidad para poder identificar quién gana y quién pierde y cuánto por nacionalidad. De esta manera se puede facilitar la negociación y la promoción de los proyectos. El tema de los recursos puede ser costosa la evaluación, pero costosa relativamente cuando hablamos de proyectos que involucran billones de dólares. Y por tanto, vale la pena destinar recursos a la evaluación. Por tanto, los proyectos regionales no podemos asumir que por ser proyectos regionales que aparentemente promuevan la integración regional son buenos proyectos. Vale la pena evaluarlos y demostrar que efectivamente son buenos proyectos.